Hola gente, hoy vengo con la siguiente generación de la Artillery X1. Vamos a ver que tal funciona a compararla con su predecesora y hacerle un par de mejoras. Hoy probamos la Artillery X2. Tal y como ya nos tienen acostumbrados a Artillery, la impresora viene muy bien embalada y protegida, y prensamblada en dos módulos. Lo primero que nos encontramos es el típico estuche de Artillery, algunas piezas y las instrucciones de la máquina. Y por otro lado tenemos los módulos de la máquina. La base con la cama caliente, electrónica y demás, y la parte superior con el eje X, el Z, el extrusor, etc. En el estuche nos encontramos con unas cuantas herramientas. Tenemos unas piezas que forman parte del soporte del filamento, un cable USB, cables de faja de repuesto, una llave fija para ajustar las ruedas excéntricas de la impresora, unas cuantas llaves Allen para el montaje y por último un USB con algunos repuestos. Y para terminar tenemos unas instrucciones bastante completas y visuales, aunque el montaje es súper sencillo y seguramente ni te harán falta. Para montarla, lo único que hay que hacer es poner el puente en H sobre la base y fijar las dos partes con cuatro tornillos. Esto nos dejará cada cable cercano a su pareja correspondiente y solo tendremos que ir conectando cada uno en su sitio. Solo queda un cable sin conectar. Este cable corresponde al final de carrera del eje Z, pero en esta impresora no nos hace falta porque el sensor auto nivelado actúa como si lo fuese. Supongo que la base ha sido heredada del X1 que si lo necesitaba. Por último ponemos el soporte del filamento y quitamos los protectores. Ya la tenemos montada. Toca ajustarla. Lo primero es revisar las ruedas excéntricas del carro y la cama. Si cualquiera de estas tiene algo de holgura, giraremos las tuercas hasta que se ajusten bien, pero sin pasarnos de apretar. Lo justo para que no podamos girar las ruedas con los dedos fácilmente, pero que los movimientos del carro y la cama sean suaves. Ahora la encendemos y la nivelamos. A diferencia de su anterior versión, en la X2 tenemos auto nivelado. Aún así, esto no quiere decir que no tengamos que hacer una calibración manual. Primero vamos a nivelar las cuatro esquinas manualmente al igual que en la X1. Para esto en el menú vamos a Level. Este asistente nos irá guiando. Nos colocará el fusor en cada una de las esquinas para nivelar una a una con las ruedas de la cama. Con la ayuda de un papel ajustaremos la altura de manera que el papel pase rozando entre la cama y la boquilla, pero que no se atasque. Hasta aquí es todo igual que en la X1, pero ahora hay que hacer una calibración automática. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Lo primero es llevar el Z a cero y ajustar la altura desde la pantalla. Esto es el de fase en Z, o lo que es lo mismo, la separación entre la cama y la boquilla del fusor. Cuando consigamos que nuestro papel pase rozando y sin atascarse, le damos a Auto Level. Esto lo que hace es iniciar un proceso el cual crea una malla de 25 puntos con el sensor que lleva en el carro, para corregir los posibles desniveles de la cama. Cuando termine, le damos a guardar en la EEPROM y ya la tenemos lista para imprimir. Empiezo por imprimir los modelos de prueba que ya vienen laminados en el USB. Coloco el filamento, lo paso por el sensor de final de filamento y el fusor y empezamos. Esta es la primera impresión. Quito la falda y como habrá de esperar, la calidad es más que buena. Con la segunda prueba igual, el resultado es más que bueno. La X1 es una de mis impresoras principales, y esta Kir 2 no va a ser menos, ya que estamos ante prácticamente la misma impresora. De hecho, vamos a compararlas a la vez que repasamos rápidamente sus características. Empezamos por las cosas buenas que me han gustado mucho y que se han mantenido en esta Kir 2. Tenemos una impresora muy grande, con una área de impresión de 300x300x400mm. La impresora es muy, muy silenciosa. Tenemos sensor final de filamento, doble motor en el eje Z sincronizado. El sistema de extrusión es directo, estilo titán, con fusor estilo volcano. Tanto la cama como el fusor, porque calientan súper rápido. Y tiene perfiles de 60cm los ejes del carro y la cama, por donde deslizan las ruedas excéntricas. Lo que ayuda a la precisión y estabilidad de los movimientos. Por otro lado, tenemos las cosas que han mejorado respecto a la X1. Lo primero es el tema del cableado de la cama caliente. No solo es más seguro, sino que el cable es más corto. Por lo que podemos pegar la impresora más a la pared. Lo que es bastante importante por una impresora con la base tan grande. De hecho, hace no mucho que le cambie el cableado a la cama de la X1. Otra cosa a destacar es el sensor de nivelación. De primeras no estaba muy convencido de que una impresora de este estilo lo necesitase. Además, sé de varias personas a las que les ha dado problemas. En mi caso ha funcionado bien. Pero es cierto que a veces no estoy del todo seguro de si la malla de puntos ha quedado guardada o no. Si haces una buena nivelación manual, a veces no sabes si el ordenivelado está trabajando. Sinceramente, creo que no es necesario una malla de 25 puntos en una base de cristal. Pero solo en mi opinión. Aún así, está bien que lo traiga ya de serie. Y para terminar, tenemos varias cosas que la comunidad diseñó para la X1 y que artillería ha adoptado para incorporarlas de serie en la X2. Empezamos por estos rodillos para el soporte de filamento. Es cierto que así funciona algo mejor, pero personalmente sigue sin gustarme este soporte. Prefiero algo como lo que yo le he diseñado a mi X1. También tenemos las sujeciones de los cables de faja. Estos cables tienen problemas a algunos usuarios en la X1. Al igual que otros diseñadores, yo creé también las carcasas que sujetaban los cables. Esto era para evitar que los movimientos de la impresora llegaran a los conectores hasta estropearlos. Bien, por la artillería de X2, los tres de serie. En mi caso funcionaron. Supongo que en esta máquina también lo hará. Por este lado, se nota que artillería escucha y coge ideas de la comunidad. Hasta aquí todo perfecto, pero también hay cosas que no me gustan y que también vamos a ver en este vídeo. Cosas que no me gustaron del X1 y sigue sin gustarme en esta X2. Además, vamos a hacerle alguna mejora. Pero antes, vamos a probarla más en profundidad para ver qué tal funciona de serie. He impreso uno de mis diseños más grandes, un Dodge Challenger Radio Control. Este proyecto es un proyecto bastante completo. Tenemos piezas muy grandes, algunas piezas usan soporte. Son piezas que tienen que encajar unas con otras. Incluso hay piezas flexibles. Así que me parece un buen proyecto para poner a prueba una impresora. Y la verdad es que se ha comportado genial. Todas las piezas a la primera, cero atascos y la calidad ya la estáis viendo. Capas de 0,28, laminadas en cura, con el perfil de impresión prácticamente tal cual bien. Capas de 0,28, laminadas en cura, con el perfil de impresión prácticamente tal cual. Capas de 0,28, laminadas en cura, con el perfil de impresión prácticamente tal cual. Y este es el resultado una vez montado. Por cierto, este proyecto es un coche radio control que si no lo conoces, te dejo en la descripción el vídeo para que puedas echar un vistazo. Y ahora vienen las cosas que no me han gustado tanto de esta Kir 2. Lo primero de todo y más grave es el cabeceo. Es algo que ya le pasaba a la X1 y que Artillery no ha querido solucionar. Al ser una impresora tan alta, conforme ganamos altura en una impresión, aumenta el cabeceo por la evidencia de los movimientos. Esto lo que hace es crear algunas ondulaciones en la pieza en las partes más altas. Esto lo he solucionado igual que lo hice en la X1 e igual que hacen otras marcas en sus modelos, apuntalando el eje Z. He adaptado el diseño para que funcione en la X2. Os dejo el enlace de descarga en la descripción del vídeo. Se coloca igual que en la otra máquina. Utilizaremos los mismos tornillos que ya tiene la impresora, aunque sí nos hará falta conseguir varilla roscada de 8mm y 8 tuercas y arandelas. Corto la varilla a medida y con cuidado aprieto las tuercas teniendo en cuenta que no ejerza fuerza en ningún sentido. Además, le he puesto funda protectora de cables para que quede algo más estético. Corto la varilla a veces y terminamos con un papel chico. Más no mengemos esto, pero lo hemos primero que cellphone a las parties que están instaladas en la Baracara. Corto también. Corto la varilla a las cerdugas. Corto el cuadro corto, pero lo hemos tenido estos dos días. Two servos de la색ias mucho impos selbst pronac Socio es necesario. しい程, por ejemplo, que siempre está agregado. Tejando teld Argento léo también, es exitoso. Esto lo que hace es crear un triángulo que hace que la estructura sea mucho más rígida y evita cualquier movimiento. Primer problema solucionado, vamos a por el siguiente, el gatillo. Este gatillo que ejerce fuerza sobre el filamento es de plástico, simplemente lo voy a cambiar por un igual pero metálico. No es necesario hacerlo ya, realmente funciona bien el de serie, pero suele acabar partiéndose con el uso, así que lo mejor es esperar a que se rompa si es que se rompe. Y la última pega que le encuentro a esta impresora es el cristal de la cama caliente. Aunque realmente es una opinión personal, funciona muy bien en cuanto a adherencia, me gusta imprimir sobre el cristal porque es de las cosas más planas que existe, pero lamentablemente viene unida al carro. Cuando la pieza se pega demasiado nos obliga a forzar la máquina y corremos el riesgo de desajustarla, o incluso de romper el cristal. Es cierto que si esperas a que se enfríe la cama suele despegarse más fácil, pero realmente en mi opinión lo mejor que se puede hacer es poner un fleje metálico con lámina API. Solo tenemos que pegar esta lámina imantada en la cama y colocar el fleje. En el caso de la X2, no es necesario volver a calibrar, porque el sensor de altura actúa como final de carrera del eje Z y toca sobre el fleje, por lo que ya detecta el grosor extra. Ahora despegar las piezas es mucho más sencillo doblando un poco el fleje. Llevo mucho tiempo usando estos flejes en otras impresoras, incluida la X1, y personalmente me encantan. Y para terminar, ¿recomiendo esta impresora? Pues la verdad es que sí, pero con algunos matices, me explico. Es una muy buena impresora, imprime genial y es una gozada trabajar con ella, pero no deja de ser una X1 con dos cosillas extra. Es cierto que han solucionado algún problema que tenía la X1, pero no me parece una evolución tan grande como para llamarla X2, por lo que si estuviera interesado en comprarla miraría también la X1, y si la encuentro por un precio considerablemente inferior a la X2, creo que directamente compraría la X1. Aun con todo esto, tanto una como la otra son compras seguras. Artiller es una muy buena marca, y sus máquinas son de las que más usan al taller. Y poco más, hasta aquí este vídeo, déjame un comentario y dime qué opinas tú de este X2, o cualquier duda que tengas. Yo te dejo más información, enlaces a los STL y el hacer de compra de la impresora en la descripción. Tú puedes dejarme un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete si no lo estás, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!